A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, oh mi alma dola Dios, mi alma dola Dios, mi alma dola Dios, como las aguas de río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a nuestros corazones, por eso le cantamos al Señor, como las aguas de río cuando llegan a la mar, como las aguas de río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, como las aguas de río cuando llegan a la mar, como las aguas de río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, como las aguas de río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no quiero, no quiero! ¡Oh, no quiero, no quiero, no quiero! ¡Oh, no quiero!